Cuidado, besito ¡Bomba! Esmo, venga, sigue pasando por el medio ¡Abro, abro yo, abro yo, abro yo, guachín ¡Madre, por Dios! ¡Adelante! ¡Está arriba de la trampilla! ¡Bah, tremendo! ¡Se regaló, eh! Vete, brequechuny, está la bomba, la trampilla abierta Podemos meternos Ponte encima, rompe y pa'lante ¿De una? Sí Plantando estilla ¡Hola, señor! ¡Hola! ¡Ay, no, no! ¡Rotación de baño! ¡Máximo, silencio! ¡Me escucho un culo! ¡Epa! ¡Epa, tranquilo! ¡Epa! ¡Vaya, me he que buscar! ¡Epa, ¿dónde va? ¡Oh! ¡Quiero cantarle a ese! ¡No, la meto! ¡Ay, yo te veo otra vez en la misma ventana! ¡Tengo una gana, el grifo de ese! ¿Carmen llevaba ese? ¿O sea, del otro al otro? ¿O se ve si han muerto o no? ¡Pero que es! ¿Tenéis? Vale ¡Más joven, masu! ¡El bici tiene una! Vale, sí, que se dice ¡Y se asoma! ¡Perfecto! ¡Estás saliendo! ¡Toma, entrate de esa! ¡Crack! ¡El bici! ¡Toma, espronido! ¡Toma, espronido! ¡Era de esa! ¡Y se inbeí un culo! ¡Si asoma! ¡La victoria, russo! ¡Ah, cala! ¿Cómo está? ¡Estás limpiado! ¡Sí! ¡A partes! ¡Nos vemos! ¡ starta! Me ha dado esto. Ya están los tres ahí adentro. Hay tres ahí adentro. Solo derecho, la izquierda y unos puntos. Me tienes pegado ahí. Está muerto, ¿no? ¡Nos largamos, guachín! Ángela, viene por aquí, ¿eh? Sigue, sigue mirando, sigue mirando. Ángela, mira por ahí ahorita, agujerito, mira por ahí ahorita. Rápido, rápido. Ángela, el agujerito que has hecho, rápido. ¡Esa ahí! ¡Bien ahí, bien! ¡Bien, Ángela, bien! Eh, no, esta es la escalera. Bueno, ¿tenemos S? Se las amarillas, ¿vale? No baja por escalera. Se los hay en ledge en la habitación. ¿En ledge en escalera? Sí, sigue ahí. Sí, sí, sigue ahí. Muerto. Vale, tenemos sedajal. Bueno. ¡Levantate, Flor, Gandul! Me levanto, me levanto. ¡Ay, mierda! En puente ultimo. ¡Opa! Aquí tengo que ir el mío. Va, va. En puente chico está lleno de Capcans. Hay dos Capcans en la puerta de él. Ahí está el otro. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Miro mal que esta escapeta a corta distancia es una barbaridad. Si no estaba más muerto... ¡Uf! Hay más balas que hay esa, tío. ¿Las balas? Mierda, me acabo de ver. Venga, estoy mejor así. ¡Joder, macho, tío! Se pasa tranquilamente. ¡Venga, me he cagado en tu puente! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad, tío! Son dos igualmente, eh. Son dos tíos. Pero diría aquí, pero son puro 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 puro. ¿Estás ahí dentro? ¡Más limpio! ¡Hostia! Esto es lo que va a pasar, ¿no? Yo pensaba que le van a estar aquí dentro. Digo... ¡Ese señor que ha fallado! ¿No se han taido? ¡Yuhuu! ¡No! ¡Fuimos! ¡Vamos! ¡No me hagan eso, cabrón! ¿Quiere jugar más agresivo, cabrón? ¡No te ha visto, eh! ¡No te ha visto, eh! ¡Mendrugo! ¡No te ha visto! ¡Cálate! No, hombre, no. Ustedes saben que es lo que han abierto. Metales. Yo estoy el primero que planteé este que entró. El arma está allí, vale. Él pensará que estoy allí. No tiene ningún sentido para que me jackee, no sé que me esté droneando o allí no. Muy bien. Ah, que viene ese por aquí. ¡Cachapo, wey! No, paña mía. ¡Ya me voy! ¡Cachapo! Some bear. Thank you. ¡Cachapo! 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 Me tiene en cámara, tú. No, no era eso, hijo. ¡Gachetón! Me voy a inmolar. ¡Yuhuu! ¡Cállate la boca! ¿En serio? ¿Cómo que me ha desplazado esa mierda? Eh, hola. Es gratis, ¿no? No tratando de mi pana. ¡Pantapa mi pana! ¡Cállate la boca! Y nos largamos, nos fuimos hasta abajo. Vale, he aprovechado que lo solí salía porque todo el mundo va a estar mirando para allá. ¡Vamos! Si sale, voy a dar de nuevo. Un chute... No creo que alguien hay para allá. ¡Que barbaridad! ¡Puta rata de mierda! Claro, vos abriste de... Claro, para el garaje. Hay uno fuera No lo sé Planto Vamos No puedo hacer Hostias Mamma mia Tremenda humillasao Se hace fácil Abriendo culos Digo suelos Falta Dante Me vas a querer Hacerme one tap Tú Que nada más que me has hecho Ubir Corre caminos Buena Ay Miguel Ay Juan Son españoles Juan y otro Ay va Ataco lo con fu Que susto me ha dado Ay bueno Esto que es Bueno El mundo de las ratas Bomba 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 Salsa Mario Estoy comiendo Si me he hecho Para la izquierda Me vea ¿Me lo grama? Eso Ahí va No pero El problema es que Está la brecha abierta Y no puedo pasar Bueno Este es el caramelo Y nada Y hace así Si soy Que barbaridad Me lo he imaginado, me lo he imaginado Cuando ha dicho una cosa Ya sabéis gente, hemos encontrado aquí El grupo CWD The Walking Dead El grupo Calavera me gustaba El tío Calavera Tío Calavera Me tiro, voy recargando Viene por aquí Que buena el señor Smith Grande el Smith Pablo pues te llevamos viendo Llevaremos dos años en PC Pues llevaríamos como cuatro años en Play Y te veríamos Que grande, pues un placer Igualmente bro Adiós Que vaginas Por supuesto suscríbanse Como que aún sigues por aquí No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo ¡Gracias! ¡Gracias!